Muy buenos días amigos, suscriptores del canal de Pescando con el Dic, estamos aquí, regresamos después de seis meses a la Bocana Santo Tomás. Vamos a pegarle en este día, que pinta que va a estar muy bien, sin aire. Aquí me acompaña esta vez mi compita Pierre. ¿Está haciendo el café mi chavo? Ya está el café mi chavo, allá está el compa Mori y su familia. ¿Y qué creen? Ya se puede subir, él vino en un Nissan, en un Nissancito pequeño y ya arreglaron el camino. Está muy bien, ya pueden subir amigos para acá, en cualquier carro. Subió ese Nissan, miren, la subidota. Acá estamos, para aquel lado está la Casa del Muerto. Estamos entrando, luego bajando el cerro del lado izquierdo. Nos gusta este punto, porque de este lado, más o menos, ahí hay un buen punto. Por ahí tengo un video, un video de hace un año, un año y medio creo casi, donde saqué cerca de, la pasadita de 20 viejas de buen tamaño. Y para allá, adelante de ese cerro, también hay muy buenos puntos de linca, hay puntos de blancos, de mojarra, de chopas. Recuerden que la bocana tiene variedad de especies, dependiendo de donde le tires, es la especie que saques. Donde lo vamos a tirar ahorita va a ser en este punto de aquí. Vamos a tirarle, ahí sale mucho blanco de buen tamaño y viejas. Vamos a ver que sale, también salen cálicos, se prenden de vez en cuando. Entonces aquí estamos amigos, aquí andamos de nuevo en la aventura. Vamos a darle. Ya mi compita Pierre está preparando el cafecito en su prensa francesa. Miren que chulada de prensa. La verdad que sale muy rico el café, miren. Ahí está. Y vamos a tomar cafecito y a darle. Pues aquí vamos amigos, vamos a la Piedra de Oro, donde es el lugar donde nos ha dado muchas capturas. Esperemos hoy después de tanto tiempo. ¿Sabes qué? Se me olvidó mi teléfono. Pues aquí vamos a darle. Allá está mi compita More con su hija. Este es el que me va a acompañar hoy. Este es también mi hijo Luis Anthony. Está en compita Pierre. Ahorita se nos van a unir a esta pesca del día de hoy. Vamos a darle, michado. Por aquí para abajo, no más tengan cuidado con las piedras. No está resbaloso, pero no se van a tropezar o algo. Ahí está bonito porque se hace una, es una pequeña, es la mini bufadora. Mira. Está, está perrón esa, esa mini bufadora. Luego, luego nos damos cuenta si va el pique, mi chavo. Luego, luego empieza. Si hay pique, empieza luego, luego. Y es nomás la bufadora, señores. La bufadora. Hermoso lugar. Aquí está la, la alberca para las, para las viejitas que vayan saliendo. Ya pico, mi chavo. Ya pico. Se va a pegar, se va a pegar. Se pegó la primera. Se pegó la primera, señores. Se pegó la primera. Chulada, primer tiro. Esto es hermoso, esto es hermoso. Y se me hace que es viejita. O blanco. Viejito o blanco, porque esta zona es de viejitas y blancos. Vamos a ver qué es, vamos a ver qué es. Ah, está peleando. Está peleando, señores. No sé qué sea, pero está peleando. Está peleando. Está peleando. Está peleando. Está peleando. Y es dos. Es un linka. Es un linka, señores. Es un linka. Y es una vieja. Miren nomás. Cuidado. Ah, su madre. No lo puedo creer. Es un linka. Qué hermoso animal, señores. Miren nomás. Se pegó un linka. Mi pelo lo puedo lograr, porque está grande. Está enorme este animal. Está enorme. Vamos a ver si se logra. Sí se logra. Sí. No, no, señores. Ah. No se logró. Era un linka de excelente tamaño. Ah. Y. Se soltó. No, no trae un gancho. Hijo de su madre. ¿Lo viste? Ah, señores. ¿Saben qué? La pesca va a estar muy buena. Va a estar muy buena. Híjole. Híjole. La verdad que. Estoy emocionado. Estaba grande ese animal. Pero. Créanme. Por lo. Por. Por hacer el primer tiro. Va a estar muy buena la pesca el día de hoy. Qué linka tan grande, eh. Nunca me he visto un linka. Sacado de orilla tan grande. Desafortunadamente no se logró. Estoy temblando, señores. Estoy temblando, pero en serio. Temblando. Ah. Sacada. No puede ser. No puede ser, pero ven. Sí, se soltó del. Se soltó las velas. No se ha recordado la línea. Porque traigo línea de. Traigo línea de 80 libras. ¿Sabes qué? La pesca de hoy va a ser épica, güey. No voy a cortar, señores. Vamos a ver. Tiene que pegarse otro linka como ese. Estaba enorme. Hijo de tu madre. Está al pique, pero en serio. Primer tiro y dos. Se pegó una vieja y un linka. Y un linka de muy buen tamaño. Ya lo vieron en el video. Espero que salga. Necesitamos un gancho, ¿eh? Es que sí lo puedo subir así, pero, güey. Se me soltó, mi chavo. Qué bonito jaló, güey. No puede ser. Estoy todavía emocionado. No puede ser, mi chavo, güey. La neta. Me aceleré. Me aceleré, mi chavo. Ni modo. Venía emocionado. Pero, ¿por dónde lo subo? Lo voy a subir por este lado ahora. Ahí va a andar, sí. Me tiene que dar una segunda oportunidad el linka. Una segunda oportunidad. Ahora estamos siguiendo este escalo. ¿Está buena? ¿Dónde está? Járatela por ahí, por ahí, güey. No te vas reparando más. Járatela por ahí, por la vía. ¡Vámonos! Súbela por ahí, despacito, despacito, despacito. ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, güey! ¡A huevo! Te digo que ahí andan las grandes, güey. A ver, levántala, levántala para grabarla. ¡Ay, güey! De esa vas a pegar ahorita, amores. ¡Ay, güey! ¡Vientos! ¡Es todo, piper! ¡Vámonos! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡Se soltó, güey! ¡Se soltó! Veo un buen jalón, güey. Yo pensé que era una viejita. Vamos a ver si se pega, señora. Vamos a ver si se pega aquí. Ya veo un buen jalón. Es cuestión de esperar. No hay mucho pique, men. Mira, ahí está jalando. Voy a jalar. No hay mucho pique, pero... Pues lo que hay hay que aprovecharlo, güey. ¡Mira, mira, mira! Esto es vieja, güey. ¡Mira, huevo que es vieja! Pégate, pégate, mamá. Pégate, mamá. ¡Vámonos, tía! ¿Viste? ¡Hija de su madre! ¡Está picando, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡La dejé, la dejé! Ahí la traía, la carne, güey. Pero va a tardar en comérsela porque está bien agarrada, güey. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ahí está picando. ¡Vamos, vamos! ¡Cómetela, cómetela! ¡No puede acabársela! ¡No puede comérsela, güey! ¡Ya está mordiendo, pero! ¡Que batalle! ¡Que batalle un poco ahí! ¡Ya están sol... ¡Ah! ¡Ya se la había llevado! ¡Ya se la había llevado, mi chavo! ¿Sabes qué? No es grande. Es pequeña. Si no, ya se hubiera agarrado. Ya se hubiera agarrado. Con esos jalones se hubiera pegado ya. ¡No hay choro! Voy a traer las cosas para acá, güey, chavo, porque aquí va a estar bueno. Espera. Aquí está picando, mi chavo. Aquí no necesito poner esa cosa, mira. Ahí me aviso, mi chavo, que se pegue, ¿a qué? Voy a recoger las cosas. Voy a recoger las cosas. ¡Ay! ¡Ay! aquí está picando mi chavo ahí está picando ahí te va un camarón ahí te va ahí te va el otro no 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 a pesar del desmare que les puse si estas nuevo si vales dos mil pesos si estas nuevo si estas nuevo no respetaron pero si lo puedes ir usando no respetaron vamos por otra vamos por otra esta picando una buena vamos a ver si se pega esta grande esta grande esta grande esta grande esta grande venga el gancho venga el gancho el gancho ah hijo de su madre me da que si lo puedo sacar sin gancho se pego una grande se pego una grande ahi estan los animalitos muere miren lo mas que chulada ahi estan los animalitos señores hermoso hermoso ejemplar eh para recompensar el inca que se me perdió hace rato bueno ahi estamos no se si esta grabando pero ahi lo voy a dejar pero ahi estan los animalitos vamonos por mas traigo otra mas pequeña miren hay vieja grande vieja chica aquí señores miren ya esta buena para el gancho y como no ya casi el kilito miren casi el kilito bueno esta la vamos a creo que la vamos a liberar que si esta pequeñita esta esta pequeña se nos va esta se va a ir hoy ya esta bueno no hemos sacado muchas pero bueno no importa se va a ir una mas amigos una mas y de buen tamaño ya esta ya es de kilito de buen tamaño miren se pegó una mas tráetelos para acá mi chavo tráetelos porque la cosa la cosa esta que arde ahi estan señores una mas no se compara con esta pero miren ahi va sigue saliendo vamos a darle miren una mas para el caldo miren un limón mas para el caldo vamonos vamos amigos que se prende un dobletito de vieja miren un dobletón de vieja ahi no mas miren de kilito cada una ahi andan ahi andan las chamacas ahi andan las chamaconas miren cuantos ejemplares estan saliendo la cámara cargando vamos a dejarla aqui grabando vamos a dejarla aqui grabando la tarde y miren señores el primer tiro primera captura una belleza ahi no mas señores miren ya de excelente tamaño primer tiro trae de las 5 mi chavo ahi esta señores miren primera belleza grabando 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 venga grabando venga grabando agua huevo vámonos 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 que fue mojarrón mojarras fue mojarras esta bien es bueno tambien a ver si mojarrón mira mas mira mas señores lo que sale aqui en la piedra de oro que mojarrón casi de kilo vámonos esta mi chavo se pegó otra mas señores otra esta esta descolorida esta descolorida si miren esta descolorida pero ahi esta guanchorito muy buen tamaño se estan dejando ahorita por la tarde aqui en la piedra de oro en la bocana buenos dias amigos suscriptores del canal de pescando con el big un nuevo día de pesca hoy vamos un poquito mas temprano sin tomar café sin desayunar sin nada si vamos a pegarle tempranito porque ayer fue el pique tempranito entonces vamos a la piedra de oro igual a ver si podemos recuperar ese ese linka que se nos va a hallar que me quitó el sueño ese linka pero bueno hoy es otro día esperemos que Dios nos bendiga y nos vaya bien la pesca que nos ponga animalitos buenos animalitos para para alimentarnos allá va mi compita mi compita Pierre ya va adelante al mismo punto que esta apenas esclareciendo pero esta es la idea pegarle desde ahorita para aprovechar toda porque ya baja la marea como las 10 11 ya se va el pique entonces le voy a aprovechar todo el tiempo que se pueda que anda Pierre como andas? a darle vámonos con toda actitud primer tiro amigos primer tiro vamos a ver que que sale lo no es que Vamos a ver, vamos a ver si pega algo bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Venga, venga. Hola, mi nombre es Alexia, te invito a que veas el canal de Pescado con el Víctor. Suscríbete y dale like. Y dejes un comentario, muy importante. Activa la campanita. Muy bien, venga. Y la campanita no se olvide.